¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Angie Quintana, pero si también no me conoces. Y antes de empezar te invito a suscribirte, a darle un me gusta a este video, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Hoy por fin les traigo el tan esperado video de cómo logré que me volvieran a crecer las pestañas después de haberme aplicado las pestañas de uno por uno. Voy a comenzar primero contándoles mi experiencia con las pestañas de una por una, o no sé cómo se llame, pero bueno, así la conozco yo. A mí me las pusieron en Querétaro una amiga buenaza, 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 que les voy a dejar en la cajita de información sus datos, su Instagram, su ubicación y todo. Ella está en Querétaro, como les decía, y la verdad es que yo era la más feliz. La semana que estuve yo en Querétaro estaba yo también participando en el concurso de Glam Wars en Instagram y bueno, aquí cada 15 días teníamos que hacer un reto y pues me tocó hacer el reto de un personaje de Disney que hice a Úrsula y después hice el personaje de Halloween, que también les voy a dejar aquí en la imagen. Ahora, estas pestañas son ideales para la gente que realmente no se maquilla. O sea, si te maquillas una o dos veces, pues está bien, no pasa nada. Pero yo sí soy, no por gusto, sino porque les hago videos, estaba yo en el concurso y demás, pues me maquillo más. Así que bueno, obviamente, mis pestañas sufrieron muchísimo porque pues me tenía que desmaquillar. Y sobre todo con el de Halloween, utilicé así como súper negro y rojo, horrible, me quedó muy lastimado el párpado, de hecho. Así que obviamente mis pestañas pues resultaron bastante, bastante dañadas. Entonces, obviamente, Vero, mi amiga te dice o bueno, cualquier persona profesional que ponga pestañas te dice, ¿sabes qué? Te las vas a cuidar así, no te las maquilles, ya la 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 la, ¿no? O sea, te da tus indicaciones para cuidártelas. Pero pues obviamente yo tenía que desmaquillarme el maquillaje que me había hecho. Así que yo ya traía, sobre todo en este ojo, estas no existían. Tenía aquí un hueco enorme, inmenso. Y pues obviamente me faltaban muchas pestañas. Pero este era el hueco que más se notaba. Ahorita les voy a dejar una foto para que vean cómo se veían mis pestañas. Obviamente ahorita las traigo maquilladas porque quiero que vean el largo, la longitud, o sea, la longitud, el grosor que tienen mis pestañas y les voy a decir cómo fue que lo logré. Ok, ya vieron la foto del antes y quiero que vean ahora el después. Hace un tiempo una marca mexicana, Buenaza Buenaza, me hizo favor de llevar, de mandarme unos productos de cuidado personal, algunos labiales y jabones y cosas así. Y entre, una de las cosas que más me gustan y es con la que gracias a esto pude lograr esto de las pestañas, es con esto. La marca se llama La GEDEM y les voy a explicar. Básicamente este es un desmaquillante para las pestañas, por eso se llama Z-Lash. Z-Lash. Es como una pomadita blanca. Y con esto me desmaquillo las pestañas, o sea, tomo un pedazo, lo froto en mis pestañas, incluso en las cejas. Y estoy un ratito haciendo esto para deshacer la máscara de pestañas. Y después tomo un desmaquillante normal, este es el que yo uso ahorita, este es el agua micelar de Nivea. Y con un pad de algodón lo mojo y lo quito así, me dejo primero un ratito y después ya me lo quito. Ahora, ya que me puse, o sea, ya que me desmaquillé súper bien las pestañas, eso es bien importante. Desmaquillarse muy, muy bien las pestañas. Nada de que ya tantito y todavía hasta se sienten piezas o se ven negras. ¿Y cómo sabes que te desmaquillaste bien? Al otro día no amaneces manchada, nada por el estilo. Cuando tú despiertas toda negra es porque no te desmaquillaste bien las pestañas. Así que bueno, es bien importante para también, como una buena vida de tus pestañas, que te las desmaquilles súper bien. Después de desmaquillada, bueno, obviamente me lavo la cara, me pongo mis cremas y demás. Y utilizo este suero para las pestañas específicamente. Este es un gel para pestañas, regenera y fortalece. Este gel lash, este es como los típicos tratamientos que vemos en internet o en tiendas departamentales súper caras. Pero a diferencia es que esto es totalmente natural. Este no tiene productos de que si te cae en el ojo te quedas ciega o te pueda dar este algún, algo, no sé. De hecho, la chica que me quitó las pestañas, esta Sol aquí en Toluca, me dijo que, por ejemplo, hay marcas de sueros para pestañas que son súper malas para los ojos. Y le enseñé este y los, los, pues sí, los ingredientes que tiene y le fascinó. Y me pidió que le contara cómo me fue. Este, lo usé durante un mes, así, corridito, sin parar. Y este nada más te lo aplicas en la parte del nacimiento de las pestañas, pegadito al párpado. Lo puedes usar dos veces al día. Yo así de cajón, ya lo uso así en las noches que me desmaquillo. Y gracias a esto logré que me volvieran a crecer. Este video lo hago porque varias me preguntaron que cómo hice para que me volvieran a crecer las pestañas. Y bueno, básicamente este es mi secreto. Y lo mejor es que es una marca mexicana. Les voy a dejar el link de la página aquí abajo para que si lo quieren, los quieren comprar. Bueno, pues ahí está. Y básicamente es todo mi secreto. Espero que les haya gustado. Recuerden que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden dejar en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Que también se las dejo aquí abajo en la cajita de información. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.